Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de ¿qué necesito? La pregunta que necesito vamos a ampliarla un poco. Vamos a tratar de ir a algo mucho más concreto. Es en qué necesito como actor o qué necesito como actriz. Me hago esta pregunta si tengo que entrar a alguna escena. Bajo a las cosas concretas que realmente necesito. Por ejemplo, antes de entrar a cualquier escena, ¿cómo registro mi cuerpo? ¿Hay algo de mi cuerpo que se queda cómodo? ¿Necesito que esté incómodo? ¿Necesito que esté más activo? ¿Algo algún tipo de actividad física previo a entrar a escena? ¿Precaliento de alguna manera? ¿Estilo de alguna manera? ¿Qué hago claramente en base a lo que mi cuerpo necesita para tener un estar en escena? Es una pregunta que me parece sumamente interesante que cada actor y cada actriz se la haga. Porque la respuesta siempre va a ser súper particular y precisa para cada uno y para cada momento del actor o de la actriz en el cual estés. Lo que sí es muy importante en este tipo de preguntas que cada uno y cada una se haga es que las preguntas sean concretas. Vengan del orden de lo terrestre, fuera del orden de lo imaginario. ¿A qué nos referimos con el orden de lo imaginario? Nos referimos a un montón de cosas súper abstractas que creemos que solamente pasan y en realidad solamente las sentimos, las imaginamos. Están mucho más en un corresponder de lo que nosotros sentimos, que nadie lo puede discutir, pero que a la hora de ver los materiales en los cuales están trabajando quedan súper extrañas. No están componiendo con lo que realmente pasa. A veces nos encontramos en muchos talleres con actores y actrices que dicen en una escena que estuvieron gritando y al momento de ver el material se dan cuenta de que su voz estaba en un tono súper bajo. Quizás esto se deba a que necesitan activar su cuerpo de una manera para que la voz salga de ese cuerpo y no quede obturada, y no quede atrapada. Este es uno de los ejemplos que damos, pero la idea es invitarte a pensar a vos como actor o como actriz qué necesitas al encarar cada escena. Y que siempre te lo preguntes, porque a lo largo de toda esta vida actoral que vas a tener esos que necesito siempre van a ir variando. Bueno, este fue un nuevo video, nos vemos muy pronto. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!